¡Suscríbete al canal! Nos falta encontrar a Barret, el resto ya sabemos dónde están todos Pobrecito El perrete, el retrete Ah, por aquí podremos... ¡No! No quiero Por aquí, había unas escaleras A mí que no me toquen, esas son unas escaleras Hacia abajo Pues nada, tío, no me van a dejar ir por aquí Me voy para el otro lado No me quieren Nada, es que aquí se lo puedo bajar Y me falta ver por encontrar a Barret ¿Dónde estás? Este, el hombre de aquí sigue impidiéndome pasar Vale, estamos buscando a Barret Estamos todos igual que no lo hemos visto Así que, supongo Si a mí me recuerdo Recuerdo que estaba en algún lugar Joder, qué especie... Ah, mira, ya se ha ido este de aquí Aquí está, Barret Está muy cerca Pero no podemos hacer nada con ellos ¿Por qué? Vale ¿Y ahora? ¿Cuál es el plan? ¿Cómo puede reírse de esa manera? Pues ocupas Luis, Warwick y Jesse Murieron todos Dios mío, ya no puedo soportar más Voy a solucionar este asunto aquí y ahora No, alerta de emergencia ¿Se han encontrado informes de un personaje sospechoso? De un... Personaje sospechoso ¿Personaje? ¿Se dio? Personal, será, ¿no? ¿Uniformes de personaje? No, de un personaje, no Da igual Lo que nos está en detalle Este barco de forma no traeis Eh... Vale, esto es a bordo Aquellos que nos están en detalle Este barco de forma controlada Maldita sea, nos han encontrado Eh... Esta... Parece nuestra forma de actuar Son... Son Tifa Y... Los otros Empieza a moverte ahí Aquí, vamos Vamos, vámonos Podría guardar Pero no lo voy a hacer De momento ¿Está todo el mundo bien? Eh ¿Está todo el mundo aquí? Sí Ey, esperad ¿No creéis que Ese personaje sospechoso es Sephiroth? ¿De verdad? Claro, si no nos han pillado Ninguno de nosotros Puede que sea Sephiroth ¿Cómo diablos quieres que lo sepa? Averigüémoslo Es el procedimiento más lógico Entonces, ¿quién va a ir? Mi grupo de siempre Por favor Llegar a nuestra amiguita Y a nuestro amiguete De momento Vamos a llevar a este grupo Porque es el que me gusta En realidad Muy bien, vayamos Vale, ahora que ya tenemos Las... Las cosas guachis puestas Vamos a poner la materia Aquí A la mujer esta De... Ay no Me la cambié De aquí Eh... No Materia de... Esto Vamos a quitarte de aquí Y que podemos poner ¿Claude tiene sanar? Sí No, ¿Claude tiene...? Mmm... Esto ya... Tiene curar Esto no sé yo qué es Se me voy a quitar A lo mejor esto Me viene bien Para un combate De a larga distancia Pero es que pasó Olímpicamente ¿Sabes? Eh... Es que me gustaría A ver Me gustaría que... Magia No Eh... Materia Esta mujer Tuviera... A ver Un raya Todo eso está guay Por tener algo Pero el fuego A lo mejor se lo quito Y le voy a poner Revivir Y esta ¿Qué es? ¿Fuegos? ¿Esta es fuego? No está sentir Esta que no hace mucho Bueno De momento lo vamos a dejar Y aquí le vamos a poner... Sanar Es que quita todos los estados Y es que me gusta Que tenga algo para todos Ofensivo De momento lo vamos a dejar así Y la materia de este hombre De momento tenemos a Shiva con él No me mola que lo tenga él Me gustaría más que lo tuviera A las invocaciones también ella Pero bueno ¿Qué se va a hacer? No pasa nada Es que es la que menos quita Entonces es bueno que sea ofensivo Oh, aquí No hay forma de ningún humano No, por eso cosa Vale O sea que sí Parece que es el Firo Pero vamos Tomar un poco de café Oh Se dio el latir de corazón Ay, lo siento Había subido un golpe Pero es que tenía una sed Un hombre No, no sé Quiero subir por aquí Porque hay un cofre Y no soy tonto Oh, pelea Me cago en Dios Cago en Cago en Cago en ¿Qué me pasa? ¿Por qué estamos tirados en el suelo? Muere Pumba ¿Ves? Es que es muy bueno Que alguien que no ataque físicamente Tenga algo que les dé a todos Aunque sea para empezar la pelea ¿Sabéis? Joder Están dejando el culo bien, eh Ah, vale Que me toca atacar a mí ¿Quieres morir ya? Vale Vida ¿Qué es esto? No sé qué hace esto ¿Qué es eso? Ah, vale Que revive Vale Pues coño Que me lo pongan así Que revive ¿Sabes? Vamos a atacar normal Y con esta Pues vas a hacer un rayico ¿Me puedo curar? Con esta entonces No me estoy enterando de nada No sé qué cosas tengo en cada uno Joder, tío Otra vez Ya despertaré En el momento Aeryx Cárgatelos con rayitos Porque si no Es como 10 que me duerman, eh En todos los juegos de De esto por turnos A ver Cago en Dios Tenemos que reorganizar bien las cosas, eh Ahora lo hacemos Muérete ya Anda, porfa Tío, ¿qué persona le caen dos rayos? Vale Ay, café Qué rico está Vamos a reorganizarlos un poco a las estas Porque ya no sé ni lo que llevo Yo pensaba que ya iba a curar con esta mujer Pero parece ser que no Así que a ver Eh, materia Voy a quitar todo, ¿vale? Se las voy a quitar todas A todos Y ya está ¿No hay un botón para quitar directamente? No Vale Vale Es que necesitamos Necesitamos armas con más ranuras Porque las ranuras estas que no salen aquí Son de nuestro sable mitrilo Que tiene estas ranuras Y de nuestro sable mitrilo Que tiene esas ranuras, ¿vale? Y lo mismo pasa con Podemos poner las invocaciones al perrete, eh No es ninguna tontería ¿Qué os parece? ¿El perrete que lleva? Con todos Te molaría que me las organizaran Vale Eh, ahora sí Yo me voy a Materia De este A ver A este ¿Qué le podemos? No Estos van a ser los restos Materia A ver A ti Te queremos que tengas Hemos dicho Que quiero Que cures O sea, un recuperar Tienes que tener Que nos da un cura ¿Vale? Un sanar Para que nos quites también Que nos quite el veneno Perfecto Y un revivir Tú vas a hacer la support del equipo Básicamente Y aparte Te voy a poner un Relámpago Con todos ¿Vale? Para que puedas pegar también Y que nos quites Debilites primero A todos en el equipo Vale Perfecto Ahora, Cloud ¿Tú qué vas a tener? Tú vas a tener Muchas cosas Tú vas a tener Fuego Que se puede poner también A todos Para la primera vez Hielo No me gusta tener Hielo en realidad No Aquí vas a ponerle El Larga fila Para tener otros ataques También a larga distancia No vaya a ser ¿Vale? Y le podemos poner Relámpago Vamos a ponerle esto Pero es que no sé Para qué es Y aquí te vamos a poner Es que Me quedo sin Cosas para este Lo vamos a usar Como para invocaciones A este Con Shiba Con hielo Es absurdo Pero Y que le podemos poner también No, tengo mucho más Bueno, pues tenemos Hielo y Shiba Con ese Que no está mal Y yo pensaba que teníamos Más Más curars ¿Eh? No pensaba que solo tenía Anelis curar Fíjate Bueno, vamos a coger esto de aquí Buenas Buenas Gracias Eh, no sé lo que habéis recibido Algo que empezaba con V Así que vamos un momento A verlo, por favor Esto Uy, esto es un arma para Para una persona Que todavía no está con nosotros Que está bien tenerla ya A ver No Bueno Vamos a probar Yo ahora le hago una magia Con fuego a todos Y a Eris le hace Un rayo a todos Y tú Espérate Tenemos un límite cargado Además ya Joder Cómo quitan Los hijos de puta ¿Eh? ¿Se morirían todos? Pues no ha muerto Ni uno ¿Eh? Vamos a hacer el límite Tío, quitar un montón A Eris Tienes que empezar a curarnos Uno menos Of course Que va a morir Es un límite A ver Ah, están todos Eh Cura A A ella misma primero Que si nos quedamos Sin alguien que cure Mal vamos Me molaría que todos Tuvieran un curar Al menos Vale Perfecto Voy a tirarle Un par de pociones A estos dos Desde fuera Y uneter a Eris Mira Todos han subido nivel Perfecto Vale Eh Quiero Eh Elementos Voy a tirar una poción A este Uno Dos Y a este también Y tenemos eter Si Pues vamos a tirarle Alguna eter A esta mujer Ya está Perfecto Siempre es bueno Tener un poco azul Y como no creo que Tengamos un punto guardado Cerca disponible Aún Creo que nos falta Tenemos que pelear Contra alguien Tocho seguro Vamos Juego yo Lo que queráis Bueno Hemos peleado Dos batallas Por un arma Que todavía no podemos utilizar No está mal Sephiroth ¿Es Sephiroth? Oh Está muerto Y desaparece No Sephiroth no Después de dormir Prolongadamente en el tiempo Ha llegado la hora ¿Quién nos está hablando? Mira a Cloud Dice a Eris Oh ¿De dónde sale? ¿Estás vivo? No sé de quién eres ¿No me recuerdas? ¿Soy Cloud? ¿No se acuerda? Sephiroth ¿En qué estás pensando? ¿Qué estás haciendo? Ahora es el momento ¿Qué estás diciendo? Oh Se le ha ido Se le ha ido Se le ha ido mucho Vale Pues estamos peleando Contra algo Y Vamos a hacerle Ya De primeras Vamos con todo No No tío No He puesto un pausa Posta Magia Fuego Yo que sé Le he puesto un defensa Al otro Porque es imbécil ¿Sabes? Porque se me va El joystick no formula Muy allá No se puede hacerlo Con la cruceta No estaría mal No es que no puedo hacerlo Invoca Así va Invoca no es así va Es que le pega mucho más Que invoque a A esta mujer ¿Ves? Es que es muy de De a Eris Invocar Pero bueno De igual Las invocaciones aquí Son de que Aparecen Hacen el ataque Y se van No como en el Final 10 Que lo que hacían Era quedarse Y juegas con ellas Aquí hacen su ataque Y se van Magia No Magia Rayo Magia Aquí hay que ir A lo grande ¿Cuánto le quita el fuego? Pues a ver Magia Hielo ¿Y el hielo? Límite Ahora es ganador No Vamos a intentar Esperar a que nos quite Un poco más de vida Para hacerle La sanadora Porque viene muy bien El fuego parece que le quita Un pelín más Que el rayo Y el hielo Nah Y el hielo Le quita todo Más o menos igual Cloud tiene límite Vamos a usarlo Lo que no sabes Es que hacer con Aeris aún Con la láser Creo que vamos a utilizarlo Si verdad Si Vamos a utilizar El límite de Aeris Ahora Que nos ha venido muy bien Que esté cargado ahora Otra vez con la láser Cuidadín Cuidadín Que nos matan Wevin Atacamos El límite De la sanadora Ya Rápido También está el límite Este hombre Oh Marea Luna Esta es nueva ¿Nos da cosas a nosotros La Marea Luna? No sé que hace No me acuerdo Magia Rayo Vaya Gracias Marea Luna No sé que Nos ha hecho algo Evidentemente Pero no sé que hace Te lo podrían decir También digo Yo cura A Cloud Límite por basas De Cloud Perdón Perfecto Magia Hielo Aquí No voy a basto Con solo una cura Ya os lo digo Límite Corte cruzado Ahora curo al otro A ver si me da tiempo Antes de que le maten Siempre es bueno Tener a alguien Que cure en equipo Ya os lo digo Si hay alguien Que cure Estáis jodidos Magia Fuego Ahí Magia Cura A ti Magia Hielo Ahí 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 Contra quién Estamos luchando Por cierto Vamos a tirar un rayo Alto ¿Me ha parado? No Eh Magia No tengo por qué tirarme nada Así que vamos a tirarme el rayo O sea no tengo a nadie que curar Así que es momento para atacar con una eris Y hielo Ahí Venga Magia Rayo Ahí Magia La vamos a envenenar Ah no Que esto cura No envenena Me cago en 10 Si gilipollas Normal que sea un merma También te digo No ha hecho No está Nadie tiene nada que curarse Vale ahora con a eris Es que ni me lo pienso eh Cura Para claus Ahora Cuando le quite un poco O sea es una pelea contra un boss No hay que dejarles que le bajen mucho la vida Magia Hielo Las invocaciones Tienen En el juego Puedo usar una por combate Y creo que Es algo más No sé si hay que esperar Cuanto más hay que esperar Pero No la he puesto a usar en todos los combates Creo recordar Uno por combate seguro Cura Para ti Que tienes que estar Tocaísimo Vale límite por rebasar De claus No De primero de 13 Perfecto No sé que era lo otro Que creo que nos ha dado prisa a todos eh Porque hemos atacado un montón de veces Y ya no Creo que es lo que nos ha dado eh Corte cruzado por aquí Perfecto Hemos curado a este Epifloid Perfecto Magia Hielo Está esto Tenso eh No tenemos sentir Así que no puedo saber cuánto O a lo mejor si A ver Con claus No Off coast Rayo Magia Cura Para claus A lo mejor lo tengo con esta mujer Pero claro A ver que Gasta un turno En En no curar a alguien ¿Sabéis? No sé cuánto vida tiene Que es lo que más me jode No Con A no ser que esté por aquí abajo Y no lo vea No Rayo Lo único que tiene Magia Hielo Alto No lo va a conseguir No lo va a conseguir Oh sí Lo ha conseguido eh Le ha parado al cabrón este Magia Rayo aquí Me gustan mucho los rayos En todos los juegos Ya está Nos hemos cargado Sí Lo hemos hecho bien Lo hemos hecho bien Ha sido una pelea digna De admirar No sé contra quién estábamos luchando En serio Nos han dado una capa blanca ¿Vale? Y muchos giles Oh una materia ¿Qué era eso? Esto es lo que Desapareció el edificio de Sinra Sí Genova El brazo de Genova Vale Pues hemos luchado Contra el brazo de Genova Parece Genova Con esta cosa Y desapareció Güey Así que fue Sephiroth Ahora es el momento ¿Qué significa eso? Es lo que dijo Sephiroth antes Ahora es el momento No lo entiendo No lo ¿Nos lo puedes explicar? Lo intentaré Lo intentaré Pero no interrumpas Mientras estoy explicando Sephiroth salió a buscar La tierra prometida Para convertirse En dueño del planeta Eso ocurrió hace 5 años Entonces Sephiroth regresó Y mató al presidente De Sinra Y justo ahora Todos hemos Hemos visto a Sephiroth Llegaba a Genova con él Eso es todo lo que sé Me dijo que quería ir A la tierra prometida Con su madre Genova Creo que es todo Bueno Tampoco ha sido tan difícil De explicar Trabajadores Portuarios ¿Eh? Estaremos atracando A la costa del sol Dentro de 5 minutos Preparados para atacar Puede que Puede que no deberíamos Quedarnos aquí Más tiempo Yo quiero coger esa cosa Y Frit Es otra invocación Que se vamos a poner al perro Porque parece que va a ser El dueño de las invocaciones Si Frit está vivo La tierra prometida Realmente existe Puede ser Oye ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Ahí Que no veo Tengo que limpiar la pantalla ¿Cuántas veces sigo diciéndolo ya? Dios mío Ahora la cojo y la limpio Mientras renderizo este vídeo Pero parece que vamos a llegar ya A costa del sol O costa ¿Cómo se llama? A puerto del sol O costa del sol Algo así No sé No me acuerdo No me juzguéis Hostia tío ¿Eh? ¿Cómo giran los barcos de bien? Así súper rápido ¿Eh? Madre mía Y se mete Se incrusta Se ha incrustado Pero no pasa nada Tranquil todo el mundo De vacaciones ¿Sabes? A lo pro Marita sea ¿Qué calor hace? Por encima Pero me encuentro mejor Ahora que puedo Despedirme ese traje de marinero Eh vosotros Escuchar Debeis mezclaros Con la gente de la ciudad Oh Qué mala suerte Con lo que me gustaba El traje de marinero De Barret Estaba tan guapo ¿Qué quieres decir Con guapo? Bien eh Marret ¿Por qué no usas El traje de marinero De pijama? ¿De acuerdo Cloud? No es mala idea Vamos a reírnos un poco Pareces un oso Con un caramelo en la mano Y eso se supone Que debo interpretar ¿Y cómo se supone Que debo interpretar eso? Así es como Me encuentro más cómodo Así que cállate Estúpido Puf puf ¿Te importaría Darte un poco más de prisa? El calor Está haciendo Me está dejando La nariz seca Pues mojátela Ah bueno Vale Es el perro De acuerdo Tomarás un descanso Y seguiremos No te alejes demasiado Vale Yo iré a donde quiera Quien le ha nombrado líder Creo que me iré a nadar Haces bien Tifa Yo quiero un punto de guardada Ahora mismo Vamos a hablar con esta Con esta muchacha Muchacha Pero un atajo De marineros laborales Con nosotros No debería Mierdas No nos cuenta nada Y con ese chulito No quiero ni hablar Vale Parece que Llega alguien en el helicóptero Al helipad Como no bajan en el helipad Me voy a cabrear mucho Le están haciendo señas desde ahí ¿Qué forma es esa? Para un helicóptero de ir ¿Qué forma es esa? Para un helicóptero de ir Jejejé Jejejé Date prisa con eso Sí señor He oído que ese frío se encontraba a bordo Sí Y al parecer Estaban también a bordo cloud Y los demás Claro que sí Sí Todos se metieron de polizones Esta vez has metido bien la pata Heideher Heideher Estoy avergonzado No me jodas ¿Es esto lo que puedes hacer? Siempre das respuestas de una palabra Y te disculpas por todo Señor Listas para partir Se va a helicóptero ahora el cabrón Este hombre no para Hace algo Espero resultados ¿Qué quiere hacer? O sea ¿Qué puede hacer ese hombre ahora mismo? Ya le truleamos Pegar a la gente Eso es lo que hace Muy bien Súper inteligente Macho O sea Esta gente no la entiendo Te lo juro Vale Hasta luego Vale Quiero encontrar un punto de guardado Quiero guardar la partida A ver si aquí hay un punto de guardado En Costa del Sol Me parece Pero aún así voy a bajar Oh Una postión Ponte de potencia recibida Sí señor Esos artículos son gratis Sírvase por favor Ah Me iba a coger igual Anillo de fuego recibido Eso me gusta Fuerza motor recibida Vale Como si no eran gratis Lo se iba a coger igual ¿Sabe usted? Hay un señor tumbado Pero yo quiero guardar la partida Pero yo quiero guardar la partida ¿Sabe? A ver si por aquí hay un punto de guardado así a la vista O tengo que entrar a algún sitio para guardar Parece que voy a tener que entrar a algún sitio para guardar ¿Dónde estará? Vamos al bar En el bar siempre tiene que haber un punto de guardado Es el bar Para tomar un descanso Es que te lo dicen ya No Quiero encontrar un punto de guardado ya Surfing A ver aquí La inn En la inn siempre hay puntos de guardado O al menos es para descansar Y guardar la partida Siempre Barret Está con el traje marinero en ese ejemplo Pues no hay un punto de guardado Macho Yo quiero un punto de guardado Lo que hago para encontrar un punto de guardado Madre mía Oh, Cloud Mira, mira esto A ver Vamos a ver ¿Quién ojo? Ese que está ahí es ojo ¿Hace que tal hablar con él? No Quiero encontrar un punto de guardado Y aquí no hay ninguno Cago en Dios ¿Por aquí? Hola Voy a entrar aquí Tío ¿Por qué no hay ningún punto de guardado? ¿Qué injusticia es esta? Estar aquí tres años Voy a encontrar un punto de guardado No me jodas ¿Por aquí? Ah, ya está Hemos salido fuera Perfecto Pues nada Gentecilla Lo voy a dejar por aquí Mañana seguimos Explorando la costa El sol está Así que nada Gentecilla Espero que os haya gustado mucho este vídeo A ver si hay favoritos Y suscribiros a mi canal Que son 4 clics Y me haces feliz Y para cualquier sugerencia Me dejáis en los comentarios O en el twitter Que dejo en la descripción Como siempre Y nos vemos mañana Más y mejor Chao Adiós Más y mejor